Estamos preparados Arrancamos entonces, arranca el baile canino Esto es Combate Arrancamos entonces, arranca el baile 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 No right, no wrong, no rules for me I'm free Let it go, let it go I am one with the wind and sky Let it go, let it go You'll never see me cry Here I stay, here I stay Let the sword rage on I can't work through the mist We're going to the ground Jefe, ¿vió lo mismo que vi yo? Increíble Increíble Bailó La draba estaba cantando Baila, canta Me lo mal que no habla porque me quedo sin laburo, jefe Pero fue impresionante Impresionante Tengo que improvisar bastante porque estaba un poco alterado por todos los ruidos y todo Pero la verdad que muy bien No, impresionante, me encantó, jefe Yo quiero Eso es un poco de lo que se va a ver en la rural ahora a partir del 25 del miércoles Y va a haber de todo en la Expo Perros Sí, 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 ahora lo vamos a contar, ¿eh? Contestases Vamos a ver Me contaron que es un perro con vergüenza, ¿puede ser? Vení, cubito Mostrales Vení Vergüenza Vergüenza Ay, la guerra vergüenza Ah, también actúa, señor, ¿eh? Cuidado Jefe, me dejo el micrófono Empiece a hablar Ahora sí Muy bien Es que nadie coge el micrófono Lo están llamando de recursos humanos, señor batistuta Va para arriba, para firmar el contrato Muy bien Perruenza Ladra ¿Algo más? Una muy linda, mirá A ver Ah, es romántico Bueno, acá los participantes